despierta tu conciencia en palabras de la madre teresa juntos podemos hacer grandes cosas esto es despierta mucho más que sólo un nombre es un despertar de nuestras mentes y corazones una conexión con nuestra comunidad consciente un lugar donde las virtudes y valores son cultivados y sobrevividos una comunidad donde los valores no sólo se enseñan sino que se viven despierta punto online no es sólo una plataforma es una sociedad edificada sobre principios fundamentales aquí valores como el respeto y la amabilidad son más que alentados son celebrados son la esencia de nuestra colectividad forjando nuestra identidad ofrecemos cursos terapias y guías diseñadas para facilitar tu camino hacia una mayor conciencia supervisadas por mentores experimentados si buscas paz mental despierta podría ser tu boleto de entrada al unirte a nosotros te embarcas en una travesía de crecimiento personal un viaje que podría ofrecerte nuevas posibilidades y un nuevo nivel de conciencia así que únete a nosotros en despierta punto online y despierta a un nuevo nivel de conciencia despierta reúne a individuos de todos los ámbitos de la vida diversos orígenes y culturas unidos por un compromiso hacia una vida consciente nuestras sesiones promueven la unidad a través de ideas y experiencias compartidas en despierta creemos en la unidad como para cambiar nuestras vidas y el mundo bienvenido a despierta donde juntos podemos hacer grandes cosas hola hola buen día buenas tardes buenas noches bella alma bienvenido a este tu canal de la universidad el despertar conciencia en sintonía con nieves martínez bienvenido a una clase más bella alma a la a todo lo que es despierta online te invito a que te sumes en estos momentos a que busques su página a que veas toda la información que encontrarás en despierta online y todos los cursos que encontrarás terapias encontrarás recursos de autosanación cuántica sagrados femenino masculino masterclass este cómo activar la llamatrina encontrarás muchísima información en lo que se van sumando más personas a este llamado y te invito a que le des un me gusta a este vídeo ya que compartas con más personas esta valiosísima información porque hoy voy a tocar un tema espinoso para muchos que seguramente no les hará tanta ilusión la confrontación porque realmente todo yo escucho constantemente y veo constantemente por las redes nos han engañado nos han mentido y todo fue una mentira y todo fue un engaño y si nos han engañado en muchas cosas pero algo que es muy curioso es que el ser humano le encanta auto engañarse también y le encanta pues participar y ser cómplice de muchas situaciones entonces este es el tema que voy a poner hoy en la palestra para que realmente encima de la mesa entre todos hagamos una gran tertulia y una gran dinámica para que esta clase sea interactiva donde empiecen por contarme bellas almas desde primero desde dónde se van conectando y háganme saber si se escucha bien cómo se está escuchando si está el audio bien por favor y desde dónde se van sumando y conectando me encantará leerles les leo y también qué les ha ido pareciendo todos los temas que hemos ido tocando en las diferentes sesiones en las diferentes clases cuando hemos hablado de actitud hemos hablado de resiliencia hemos hablado del momento que vivimos de la gran transformación para este mover los cambios cuáles son las transformaciones que cada quien tiene que hacer de forma consciente para para ir adelante y hoy quise poner este tema encima de la mesa porque realmente hay muchas personas que viven como en estado este en estado de dopaje permanente yo les digo no porque es muy cómodo a veces hacerse los sonsos yo en el canal de pronto tengo invitados no y llega gente con doctores o que vienen hablando de todo lo que son las bacterias todo lo que son lo que la gente se pone en el brazo y todas estas cosas y lo dañino que es y claro como la gente y hubo muchísimas personas que se pusieron todo eso y ahora resulta que claro se está diciendo que que efectivamente este tiene consecuencias colaterales y que muchas de las miocarditis de los crs de las situaciones que se están viviendo en todos los menores de 45 años donde hay unas grandes este efectos donde el cáncer es algo recurrente y claro a la gente le cuesta mucho aceptar que en un momento dado pues si un engaño por parte de las este de las farmacéuticas farmacéuticas en todo este sentido pero también ha habido una forma de auto engaño donde yo he querido permanecer al margen y donde no quiero saber ni difundir toda la información colateral ni quiero saber más allá y hay gente que sigue picándose y sigue poniéndose y sigue en este juego donde no busca más información entonces hasta qué punto me engañaron y hasta qué punto yo sigo dándole vuelo a todo esto y sigo siendo cómplice porque sucede con todo vas al súper y compras un queso y resulta que muchas marcas reconocidas este hoy te dicen no eran quesos eran sucedáneos el jamón que que comes no es un jamón en realidad es una mezcla y de picos a las menudencias empastadas o leches que son sustitutos de leches o sea realmente todo eso nos lo hemos estado tragando esto de que vemos hoy en día cuando tú ves las fotografías de las personas en los años sesentas y setentas no ves el problema de gordura no ves el problema de obesidad que vemos hoy no ves el problema de montones de enfermedades que hoy se han generado porque esto de llegar al súper y comprar cómodamente nos hemos creído siempre o nos ha gustado creernos sin leer nada que lo que nos vendían era maravilloso que lo que nos vendían de verdad era auténtico y genuino de verdad tú te puedes creer que no sé que un jamón o un queso envasado este puede estar ahí forever cinco meses o seis meses sin que lleve conservadores y lleve otra serie de cosas de verdad creemos que los jugos que te dicen naturales realmente son jugos naturales de verdad te crees que el bimbo 100% natural y maravilloso pues bueno esta es la forma en que tú realmente te has ido autoengañando de que lo que comías del que lo que te daban era realmente auténtico y genuino pero creo que todos sabíamos en el fondo lo que realmente era bueno y porque hablo de todo esto porque va a llegar un momento muy rápido en que viene la divulgación total y en esa divulgación lógicamente va a haber muchísimas personas que se queden boquiabiertas a que nunca llegamos a la luna a que en el que la tierra no es lo que parece a que esté todo lo que se ha ido viendo en este escenario realmente no es real a que todo esto era un juego pues sí pero tú realmente te creíste y fuiste cómplice en todo este jueguito entonces cuando realmente tú vas a un súper y compras fruta y la fruta resulta que no sabe a nada que realmente lleva para que venga esa fruta ha tenido que estar arrancada verde este congelada en cámaras frigoríficas no sé por cuánto tiempo para que llegue al país para que durante un montón de tiempo quede en el súper cargada y recargada pero aguante cuando tú te comes esa fruta no sabe a nada entonces de qué se trata pues que realmente esa fruta y todo lo que estás comiendo pues es veneno puro entonces muchas personas realmente hablamos de comer sanamente de limpiar nuestros cuerpos pero porque tocó todo este tema porque el origen viene y la gente dice no voy yo como frutas y verduras voy al súper y compro las frutas pero te has preguntado cuánto tiempo llevan esas frutas ahí desde dónde vienen congeladas de cuánto tiempo realmente te lo preguntas o vives en piloto automático y ni siquiera te cuestionas nada porque este es un gran tema nos tragamos todo tal cual y no sabemos separar la paja del trigo no discernimos no pensamos no yo como muy sanamente como puras lechugas voy al súper este como lechugas y verdes no sé qué sí y cuánto tiempo llevaba eso congelado o cuánto tiempo llevaba en el súper o de dónde viene te has puesto a pensarlo qué nutrición tiene eso real y aunque sean realmente vegetales si vienen del súper qué tanto les dio el sol y hace cuánto que no les dio el sol qué carga fotónica tiene eso esas verduras que te estás comiendo realmente es para pensarse de pronto salen por ahí este algunos vídeos de carnes y de trozos ahí de que salen hasta gusanos entonces realmente nos engañan no nos auto engañamos porque nos es cómodo hay pues que para mí es muy cómodo llegar ir al súper y agarrar todo y bueno yo lo compro todo de una vez y así no tengo que ir que sea el mercado por acá que sea no sé qué por acá esto es frecuente lo he oído muy muy frecuentemente es como mucha gente que está teniendo muchos síntomas y que dice uy tengo es el la la presión altísima este bueno pues hay que hay que haber y te picas de sí pues hay que limpiar todo esto y sacar y la gente pasa por encima no pues que sugera no pues mejor que me den la pastillita para que me baje la presión y ya entonces la realidad es que la gente le ha caído las personas hemos caído con mucha frecuencia en este auto engaño y en este estado de confort y este estado de confort es tu ego es tu personaje diciendo pero para qué te complicas y hay una parte de ti que sabe a ciencia cierta y que sabe perfectamente que no es saludable lo que estás haciendo que lo que estás ingiriendo no es bueno para ti y sin embargo se hace guaje y que sería mucho mejor ir al mercado y comprar tu frutita y comprar las cosas frescas y eso sería mejor pero ahí es mucho más incómodo mucho más engorroso etcétera bueno parte fundamental es empezar a darte cuenta que tanto te auto engañas tú porque realmente estamos en un momento crítico donde tendrás que prepararte para escuchar duras verdades de todo o sea se harán parte de las revelaciones de este momento de apocalipsis que apocalipsis lo que significa es justamente revelaciones y eso significa las verdades veladas o sea lo que no se te permitía ver o saber y que quedaban en la parte del otro lado entonces en este gran despertar de conciencia viene un momento donde lógicamente todo esto tiene que ser mostrado y revelado a la humanidad entonces estas grandes mentiras que se han dicho a la humanidad y que al final este tienen que ser expuestas tienen que formar parte de todo lo que lo que la humanidad tiene que discernir y darse cuenta para algunos será horrible este tipo de información porque esta gran divulgación donde todo será revelado y toda la mentira será expuesta también tendremos que hacernos ahora sí que conscientes de hasta dónde hemos jugado dentro del juego y hemos sido cómplices del sistema porque por ego por este comodidad por estados de confort y a muchas personas no les va a agradar este tema pero toda la mentira será expuesta viene un nuevo sistema cuántico a nivel financiero que realmente va a dar también al traste en donde muchas situaciones de economía a nivel político a nivel como sabemos este los la apocalipsis vienen de los cuatro jinetes que tienen que caer economía política religión y ciencia y todas esas mentiras a través de todo lo que ha estado indoctrinando a tantas personas que los han estado indoctrinando controlando a través de los medios a través de de tanta gente dormida creyéndose y tragándose completamente lo que lo que la televisión les decía pues ahora es momento de empezar a despertar con la verdad porque solo la verdad te hará libre bella alma esto ya lo dijo yeso en manuel en su momento y muchísima información te la han estado soltando porque la oscuridad realmente tiene que mostrar todo esto entonces te la han estado contando de una u otra forma para tenerte cautivo pero es momento de que abras los ojos bella alma y de que realmente cuestiones absolutamente todo porque porque es momento ya de empezar a darte cuenta que tanto las películas como los famosos religiones como todo lo que se ha ocultado de vida extraterrestre de naves de de ritos este y rituales oscuros que han hecho satánicos por mucho tiempo de toda lo que fue la la falsa pandemia y todo lo que lo que ha habido en las entretelas todo lo que sabemos a través de el tráfico humano este todo lo que se mueve de una u otra forma todo lo que hay debajo del planeta en túneles y todo todo lo que se ha encontrado todo lo que muchos personajes consumen y que realmente han estado utilizando a diferentes seres para extraer determinadas cosas entonces todo lo que se mueve en hollywood absolutamente montones de cosas fraudes electorales y montones de cosas que se tienen que poner a la luz y entre ellos también que tú eres una ficción jurídica y como realmente forma parte de este juego no todo esto se tiene que mostrar hazme saber qué opinas qué tanto sabes acerca de todo esto quiero leerles bellas almas quiero saber sus puntos de vista sus opiniones porque realmente es un momento muy interesante donde vamos a tener saber que que los alimentos contaminados también te están contaminando con todo lo que te están rociando en el planeta y esto hace que las enfermedades nuevas que se están generando son muy fuertes ¿por qué? porque te están contaminando todo tu cuerpo entonces lógicamente todo el sistema inmunológico está siendo desbaratado con lo cual realmente es importantísimo que tú tomes conciencia de que es saludable y realmente dejes de estar promoviendo porque te haces cómplice de seguir consumiendo tanta toxicidad ¿eh? entonces se está liberando el planeta de mucha oscuridad pero realmente es momento de empezar a ver la luz de empezar a ver las verdades de empezar a despertar y esto es sólo realmente para que los valientes los que tengan realmente amor propio autoestima, valía, distiernan y actúen con amor y sabiduría mientras que va a haber mucha gente que va a tener muchísimo miedo con todo lo que va a ser mostrado ¿por qué no? porque hay gran ignorancia y la ignorancia está provocada por la inconsciencia es decir, la falta de conocimiento entonces este es un momento donde empezar a mostrar a la gente que realmente se llama también despierta o a todas las personas ¿qué es lo que empezará a suceder? vienen un montón de eventos que no van a parar eventos naturales eventos sociales eventos de gobierno eventos planetarios eventos entre países donde realmente se va a ver como si fuera todo un caos yo siempre digo del caos nacen las estrellas y después de mucho caos siempre amanece y sale de nuevo el sol entonces la caída de todo esto se tiene que desmoronar por completo es inevitable entonces la pregunta no es ¿qué va a pasar? la pregunta es ¿cómo estoy yo de preparado para todo este nuevo ciclo? porque esos cuatro pilares que gobiernan que controlan en todo al ser humano religioso político económico tecnológico pues lógicamente en esta liberación del planeta no todas las personas estarán preparados para la gran divulgación de la verdad pues no podrás creer toda la crueldad todo el salvajismo toda la barbarie de múltiples de actos inhumanos completa y absolutamente entonces va a ser algo muy duro de asimilar de entender de procesar muchas personas van a quedar en verdadero shock al enterarse que han sido tan tremendamente engañados y manipulados por humanos y por entidades no humanas y que todas las teorías de los locos conspiranoicos pues resulta que eran reales entonces también es momento de que mandes estos videos y realmente muchas personas seguramente en tu familia te tachan de loco pero realmente cuando les hables de la comida y les pongas a a que ellos piensen por sí mismos pues realmente a lo mejor pueden empezar a entender el juego de todo esto todo el mundo en el planeta acabará enterándose de todo esto muchas personas quieren pruebas ya están cayendo muchas cosas ya están pero muchas cosas no te las están transmitiendo por televisión pero ya están cayendo muchas situaciones y ya están metiendo reversa muchísimas situaciones o sea ya este la Unión Europea el el foro de los pavos que les llamo yo este han tenido que retroceder y han dicho este este laboratorio con su piquete tiene prohibido porque eso hace daño ya han salido y todo eso no sale en las noticias está realmente castrado sale muy poco y no le dan la importancia ¿por qué? porque lógicamente es decirles sus gobernantes a la gente lo que hicimos fue parte de un genocidio de querer acabar con la humanidad entonces muchos también se aferran a su personaje porque es lo único que tienen y lógicamente es un momento donde no les agrada ver y darse cuenta que realmente estamos en un cambio y que todo eso tiene que ver tiene que ver la luz tiene que verse con luz propia entonces es importantísimo en estos momentos porque estamos muy próximos a momentos donde se va a abrir la información y se va a empezar a divulgar muchísima información entonces la pregunta es ¿nos engañan o nos autoengañamos? cuando realmente estamos sabiendo información nueva y nos están diciendo cosas nuevas ¿busco información? ¿trato de informarme o nada más me quedo diciendo ¿y qué es eso? denme la pastillita póngamelo aquí en la boquita el pescadito y todo listo no hay que empezar a buscar información hay que empezar a buscar otros medios hay que empezar a darse cuenta que hay muchísima información en todas las redes pero que eres tú el que se tiene que encargar de buscar no esperes a que todo te lo den comidito pegadito y en la boca porque este es un momento de hacer valer tu valía personal tu propia voz y tu propia voz tiene que estar alineada realmente con lo mejor para ti y para los tuyos entonces es momento de que te des cuenta si realmente comes sanamente si realmente lo que ves en la tele son cosas que alimentan tu espíritu que alimentan tus pensamientos que alimentan tus emociones que son nutricias o que realmente te contaminan porque este es el tema lo que recibo de afuera me nutre positivamente eleva mi vibración o me contamina este es el tema porque si yo me la paso viendo noticias porque estoy informadísimo y resulta que todo lo que veo es negativo y me la paso todo el día hablando de cosas negativas y echando leña al político y el no sé qué y no sé cuánto y todo lo que tengo es una verborrea negativa pues lógicamente no estoy nutriéndome de nada positivo todo lo que entra en mí a nivel mental a nivel emocional a nivel de alimentos a nivel espiritual todo es tóxico entonces ¿cómo crees que están tus cuerpos bella alma? ¿cómo crees que te vas a conectar con tu ser? ¿de verdad crees que lo vas a poder lograr y te vas a conectar con tu ser? cuando tienes una cantidad de capas de contaminantes ¿por qué? porque no estás recibiendo nutrición estás tragándote lo que te echa pero no estás este alimentándote nutriciamente es decir todo lo que te llega por todos los medios es tóxico entonces si tú no aprendes a separar la paja del trigo y a discernir realmente te estás tragando mucha comida chatarra y de la misma forma mucha información chatarra tóxica a menudo me mandan videos es que vienen tales catástrofes que no sé qué hay gente que todo el tiempo se la pasa buscando y encontrando cosas negativas que dice que no sé qué persona canalizó y el otro que no sé qué y todo es negativo y vienen y yo me quedo diciendo de verdad todo lo que promueven es miedo 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 y tú haces lo mismo porque te conviertes en cómplice del sistema promoviendo más de lo mismo en lugar de parar al teléfono descompuesto y a todo esto y lo y lo nutricio enviarlo en lugar de eso haces al revés empiezas a enviar un montón de información tóxica ay pues es que por si acaso ay pues es que por si acaso y yo me quedo diciendo y cuando vamos a co-crear la nueva línea de tiempo donde funcionemos desde el amor desde la alegría desde el bienestar desde la salud si todo lo que hacemos es tóxico es contaminante para todos nuestros cuerpos entonces es muy penoso que funcionemos de esa manera porque entonces no podremos acceder a nada y te invito a que a través del curso de autosanación cuántica si realmente no has trabajado contigo liberes toda esa carga que traes contigo y empieces a sanar a perdonar y a liberar eso es parte fundamental vamos a una cortinilla y les leo sus preguntas en las profundidades del espíritu humano resuena la sabiduría de Musashi no sigas los pasos de los sabios busca lo que ellos buscaban imagina esta sabiduría fundida con despierta punto online un viaje al corazón de las virtudes a tu esencia una fusión de lo antiguo y lo moderno de disciplina y virtud es el viaje al despertar el camino hacia un mundo mejor Musashi decía no hay nada fuera de ti mismo que pueda mejorar todo está dentro este es tu viaje no busques nada fuera de ti mismo porque todo está dentro todo está dentro de ti bella alma ¿cómo está dentro? estamos viendo y teniendo energías muy potentes hemos tenido un fin de semana super potente desde el jueves viernes sado la verdad es que los cuerpos muy cansados mucho agotamiento esto va a ir a más pero ¿qué pasa? la gente me dice pero Nieves es que yo como sanamente es que yo trato de comer sanamente constantemente mira voy a súper compro verduras en mi casa no hay carne en mi casa no sé qué en mi casa no sé cuántos y sin embargo estoy muy cansado y yo dije pues no tiene motivo no o sea se come come alimentos cargados por el sol porque sí pero ¿dónde compras tu comida? tus alimentos bueno yo voy al súper y a ver ojo y por eso empecé hablando del súper y hablando de los alimentos ¿qué tiempo llevan esos productos ahí? trata de darte cuenta ¿eh? trata de darte cuenta qué estás ingiriendo y qué es lo que realmente estás consumiendo ¿cuánto tiempo lleva ahí? entonces lógicamente no estamos comiendo bien ¿qué alimentos estás ingiriendo? efectivamente Julieta estamos muy cansados mucho sueño hay mucha densidad en el cuerpo y el cuerpo tiene que limpiarse y depurarse hay que sacar toda esa toxicidad hay que desparasitarse porque está lleno lleno de parásitos ¿eh? entonces hay que limpiar todo nuestro organismo hay que vaciar absolutamente todos los intestinos limpiarlo hay parasitación cada parásito genera enfermedades y lógicamente tú estás siendo parte de este juego y de esta dinámica ¿eh? entonces realmente empezar a darte cuenta a ver ¿qué estoy consumiendo? ¿qué estoy tragando? a nivel mental ¿con qué me relaciono? ¿con todos los desastres en el planeta? ¿con todas las malas noticias que dan los medios? porque todo eso me contamina y contamina mi campo mental y mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional y mi cuerpo energético y me baja y me baja mi vibración y entonces este cansancio y este sueño y estos dolores articulares que estamos teniendo y estos problemas del digestivo ¡boom! se acentúan se incrementan estás mucho más cansado mucho más agotado ¿eh? todos tus órganos funcionan muchísimo peor entonces por eso estoy tocando este tema porque a veces nos queremos autoengañar ¡ay sí! pero yo ¿qué culpa tengo? ¿qué puedo hacer? cada uno es responsable ¿eh? así es ¿eh? entonces como es adentro es afuera ¿eh? eres justamente un reflejo Juan de lo que está en tu interior entonces si tú estás bien por dentro te vas a mantener mucho más ligera desparasítate realmente limpia todos tus cuerpos y vas a empezar a darte cuenta que emocionalmente estás más tranquilo estás más en paz estás más sereno deja de ver televisión deja de contaminarte ¿eh? deja de ver noticias deja de entrar al juego ¿eh? de todo lo que es las bobadas este que te están manejando y manipulando ahorita hay elecciones en 65 o 70 países este bueno es un bombardeo ¿eh? todo el mundo te manda un montón de basura ¿eh? absolutamente entonces realmente todo se trata de divididos partidos separados aquellos son los malos yo estoy bien aquellos no sé qué yo estoy me da risa porque hacen debates y ¿quién ganó? en lugar de ¿quién presentó la mejor propuesta? ¿quién ganó? un pinche debate entonces verdaderamente me quedo diciendo bueno los políticos están idiotas pero es que la gente que ve todo eso y sigue el juego hombre hombre es que de verdad que hay dentro de cada uno ¿eh? entonces realmente hay que ponerse auto observarse ¿eh? ¿dónde entro en todos estos juegos en todas estas dinámicas? ¿qué tanta bola le doy? ¿qué tanto me convierto en el corre ve y dile y vuelvo a correr el chisme y ahora va, va, va y todo eso sigue contaminando y además en ese juego contamino y mando mala energía tóxica a todas esas personas porque ¿qué crees? que lo que tú dices no tiene ninguna consecuencia en este planeta ¡ah, bella alma! pues te equivocaste Burlán Caster así completamente ¿eh? todo lo que dices haces o no dices o no haces ya sea por conciencia por presencia por inconsciencia todo tiene efectos en este planeta tu función en este planeta es muy importante pero todo 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 tiene consecuencias entonces tú puedes hacer lo que te dé la gana pero siempre serás esclavo de las consecuencias y esas no te las quita nadie ¿eh? así que cuando creas que ¡ay! no, pero yo nada más decía yo nada más decía es que luego digo a la gente y yo me quedo diciendo Dios mío ¿eh? todo lo que dices o haces tiene consecuencias ¿eh? así que efectivamente Juan la siembra es libre pero la cosecha es obligatoria ¿eh? y cada quien cosecha lo que siembra porque de pronto hay gente que cree que nada más los políticos hacen cosas hacen cosas y que yo no hago nada ¿eh? entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que efectivamente estamos constantemente co-creando ¿por qué? porque somos divinidad bella alma entonces si eres divinidad si eres ese fractal de la fuente siempre estás co-creando y eso es lo que se va a manifestar en tu realidad así que cuidado cuidado con lo que hablas cuidado con lo que escuchas cuidado con lo que dices cuidado con lo que piensas cuidado con lo que sientes cuidado con lo que ingieres ¿eh? todo tienes que tener justamente ¿eh? esa visión de qué es lo que va a emanar qué es lo que tu campo energético va a emanar porque ahí en el campo energético está toda la información y eres energía frecuencia y vibración entonces esa información es la que se va a emanar desde dentro a través y alrededor de ti ¿eh? y no estoy hablando del karma estoy hablando de ley de causa y efecto ojo ¿eh? es una ley que es un principio universal que funciona así karma la gente lo quiere ver como castigo y eso no existe existe justamente que el universo te regresa a lo que das ¿eh? pam pam causa y efecto lo que das regresa a ti multiplicado punto pelota no hay de otra ¿eh? no hay ni cómo hacerse a un lado ¿eh? entonces ¿qué pones en tu cuenta? ¿vas dañando o vas dando amor? porque realmente si tú empiezas a a estar en pos de la tribu en el despertar de conciencia se trata de contribuir ¿eh? ir con la tribu eso y el que contribuye está dando está aportando está sumando está agregando eso es contribuir ¿eh? si lo que realmente estás dando sintiendo viviendo pensando no contribuye al bien mayor de la humanidad tu juego es equivocado no va a traer paz y va a tener unas consecuencias tremendas esto es así de fácil bella alma es sencillo ¿eh? entonces realmente hay mucha gente que dice pero es que a mí no me llega esto a mí no me llega lo otro es que yo quiero esto pregúntate lo que tú estás dando ¿qué das? porque es muy fácil pedir el quiero 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 el lorito del ego ¿no? quiero 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 pero ¿qué estás dando tú? ¿qué aportas? ¿qué sumas? eso realmente es ponerte a disposición del bien mayor es realmente empezar a funcionar en la a todo el mundo le gusta llamarse despierto a todo el mundo le gusta llamarse soy consciente pero la realidad es que salen critican al vecino al otro al otro este todo el mundo es todos contra todos aquí parece sálvese quien pueda entonces lógicamente ¿por qué quise hacer este este video en esta clase de forma tan especial? porque nos autoengañamos nos contamos el cuento de lo maravillosos que somos nosotros y de que estamos tan despiertos y de que nosotros somos guau 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 y yo te invito bella alma a que honestamente te eches un clavado interno y realmente conscientemente seas capaz de decirte no pues aquí la riego aquí voy hablando mal de la gente aquí ni siquiera me llevo bien con mi familia ni siquiera me llevo bien con mis hermanos ni siquiera ni siquiera comparto mi pan mi sal este mi mi esto es importantísimo empezar a mirar hacia adentro y a darse cuenta mire la gente dice hay que cambiar hay que cambiar yo te voy a decir una cosa nadie cambia por hablar de magia solo puedes hacer un cambio en tu vida a partir de que tú te das cuenta de que eso que venías haciendo no te estaba generando nada bueno en tu vida y estaba haciéndote daño a ti y a los que te rodean solo de manera consciente se hacen los cambios la gente no cambia porque vive en piloto automático y cree además que está haciendo bien las cosas pero cuando la gente dice a ver pero yo no tengo abundancia en mi vida y tú que crees que no tienes abundancia en tu vida oye pero no a ver estar de chismosa eso no tiene nada que ver con la abundancia pues por supuesto que sí porque estás estás en una frecuencia en una vibración de contaminación y eso es lo que estás emanando entonces lo que el universo te va a regresar es más de lo mismo si tú emanas chismes que son basura pues qué esperas que te regrese el universo de verdad lingotes de oro pero todo el mundo quiere abundancia y todo el mundo quiere prosperidad y todo el mundo quiere salud y todo el mundo quiere bienestar pero del cielo no caen pambazos entonces realmente te tendrás que convertir en aquello que deseas y dejar de autoengañarte y de contarte cuentos porque generalmente la gente se cuenta muchos cuentos entonces es muy importante que realmente te hagas consciente de cuáles son tus recovecos y cuáles son tus sombras entonces lógicamente necesitas darte cuenta a ver voy a dejar de hablar mal de mis vecinos voy a dejar de criticar cada vez que yo se me escape criticar a alguien al contrario voy a empezar a bendecirlo a enviarle luz a esa persona a agradecer a estar en alta frecuencia cada vez que algo negativo me pase voy a cambiar mi vibración y voy a agradecer a entrar en la sintonía de la gratitud para estar dentro de la gracia porque el que agradece merece y realmente es de agradecidos es de bien nacidos ser agradecidos entonces empieza a agradecer todo lo que sí tienes en tu vida empieza a cambiar el cuento empieza a leer lo que aparece en el súper en todo lo que compras empacado empieza a dar te cuenta si todo eso es saludable o son conservadores que lo único que hacen es conservarte el cerebro en una situación letárgica porque no te mantiene despierto consciente ágil mentalmente sino te mantiene aletargado todo el tiempo ¿por qué? porque demasiada comida con conservadores y con todo eso lo único que hace es que tu organismo no funcione bien entonces lógicamente estás lento estás lerdo no piensas tu cuerpo mental está lento tus emociones están toxificadas por lo mismo ¿eh? entonces ¿qué tanto te haces cómplice del sistema? entonces lógicamente empieza a cuestionarlo todo no me creas a mí pero tampoco creas nada de lo que hay alrededor simplemente cuestionate porque tú eres un gran universo por sí solo entonces lógicamente si no te gusta lo que está a tu alrededor empieza a cambiar lo que está dentro de ti porque lo que está dentro de ti es lo que va a modificar el resultado de todo ¿se dan cuenta? y para ello encontrarán en Despierta online muchísima información de cómo ayudarse en este proceso despierta.online ahí tienen cursos material de todo tipo que pueden encontrar en mi caso pueden encontrar el curso autosanación cuántica el curso sagrado femenino y masculino integración de las polaridades master class de la llamatrina de cómo activar todo esto ¿por qué? porque la gente quiere estar conectada con su propia divinidad pero si traes demasiadas capas que están constantemente impidiéndote acceder a esta conexión cósmica contigo mismo pues realmente va a ser muy difícil ¿por qué? porque te la pasas en el afuera hay que entrar dentro de ti créeme hay que entrar dentro de ti para realmente conectar con la wifi del universo y realmente cuando empiezas a sintonizarte con esa parte de ti realmente te hace entrar en una nueva línea de tiempo en una nueva forma de manifestar en tu vida en una nueva forma de co-crear y darte cuenta que todo lo que venías buscando afuera no estaba afuera está dentro de ti que toda la luz que estabas buscando cuando tú la encuentras en ti empiezas a brillar con luz propia y entonces empiezas a ser esa luz que quieres ver en el mundo entonces ya dejas de autoengañarte dejas de contarte cuentos todos los días y dejas de posponerte para realmente hacerte cargo y responsable ser responsable de tu propia vida y de tu propia existencia vivir en responsabilidad es la habilidad que un ser humano tiene para responder a cualquier situación dada no entrar en piloto automático sino realmente a vivir conscientemente a darse cuenta qué es lo que está pasando adentro a través y alrededor de él y no caer en juegos ni en dramatismos ni en inconsciencias entonces lógicamente lo que quiero hacerte ver es cómo todo está interrelacionado pero todo surge de ese de esa gran divinidad cósmica que está dentro de ti y que está queriendo aflorar que está queriendo salir que está queriendo ser la voz de tu alma gritando y hablándote y diciéndote y tú estás queriendo a ver pero qué tengo que hacer y cuál es el ritual y un montón de babosadas que todo lo que tienes que hacer está dentro de ti activarlo dentro de ti pero date cuenta date cuenta qué comes qué ingieres qué piensas qué sientes qué hablas qué dices en dónde estás la mayor parte del tiempo cosas positivas cosas negativas en gratitud y en bendición o en negación en crítica en juicio en tristeza en melancolía estás en el amor estás en la alegría estás en el bienestar en dónde estás más tiempo de tu día con esta loca de la casa todo el día alborotada y realmente esto te va a llevar a darte cuenta cómo estás funcionando y por qué la vida que estás teniendo porque eres un resultado de lo que está en tu interior pues bien háganme saber qué les pareció este tema si les dejó aprendizaje si les dejó este un mensaje positivo para su vida y para sus días y nos vemos pronto bellas almas se me fue el santo al cielo ahora sí que se me fue rapidísimo esta transmisión así es Juan gracias Juan muchas gracias gracias dice gracias nieves agradables conectarse contigo hablas claramente y fundamental conocerse es definitivo nos vemos la próxima semana bellas almas háganme saber qué les pareció y estamos viéndonos la próxima semana un abrazo y bendiciones para todos despierta tu conciencia despierta tu conciencia en el futuro enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento el desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino dedica tiempo a conocerte a ti mismo descubre tus valores creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión despertarás tu conciencia experimentarás una transformación profunda el compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás cuidemos y respetemos a la naturaleza establezcamos relaciones significativas practiquemos la empatía y la compasión juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado únete a nuestra comunidad en despierta participa en nuestros programas en vivo donde descubrirás enseñanzas inspiradoras técnicas de meditación y conversaciones reveladoras síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia el compromiso con la conciencia es un viaje personal pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación en tu vida